Muy buena Antifuturo. En el siguiente vídeo voy a explicar cómo podéis terminar aquí, en el juego de SE BUSCA. Tú eres un fugitivo y debes de huir del resto de la clase. Para ello necesitaremos un espacio muy amplio con las vistas arterios del colegio y alrededores de esconderte de los compañeros. Podemos añadir una variante en donde, en vez de ser un escondite gigante, tendremos que ir con pistolas de agua en busca del fugitivo o fugitivos. Esto es Antifutura y hoy traemos otro juego para realizar en las clases de educación física o campamentos de dorana. Un escondite gigante, que nos llamamos SE BUSCA EL FUGITIVO. Espero que no terminéis aquí. ¡Comenzamos! ¡Aquí me he metido por todo lo difícil! ¿Dónde se han escondido? ¡Déjate la pelota, Raúl! ¡Sigue! ¡Avispa! ¡Avispa! ¡Más avispa! ¡Déjate la pelota, Raúl! ¡Valeria, para acá! ¡Valeria! Seguimos buscando. Muy bien, Isabel. Muy bien. Nada por aquí. Seguimos buscando. Seguimos buscando. Muy bien, Isabel. Muy bien, Isabel. Nada por aquí. Seguimos buscando. Nadie está buscando. Nadie está buscando. El infantil no está. Os digáis que se ha escondido muy bien. Cuidado. 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 ¿Cómo lo visteis? ¿Cómo lo habéis visto? No, no. Yo no puedo decir la zona. Tenéis que buscarla vosotros. Infantil. Muy bien. Pues vamos a ver el infantil si hay algo. Es que siempre vayáis infantil. Yo tampoco. No sé. Tenéis cuatro minutos para encontrarla. Suscríbete al canal. No es peligroso. Luego, cuando te salgas en el vídeo. Gracias. No sé dónde están, lo recuerdo. Ahí están juntos. Yo lo único que digo es que luego el primero que dispara es el primero que se lo lleva. Yo creo que por aquí no van a estar. ¡Ah! Salma, dos, Isabel, uno. ¡Ah! ¡Ah! Qué rápida eres, vaya, madre mía. ¡Suscríbete! 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 ¡V again! ¿Abi derrotar alguien? ¡Maria Adolores! ¡Gracias! Queda Isabel y tenéis un minuto y medio ¡Madre mía, Dula! Queda Isabel y un minuto para buscarla ¡Limpio! ¡Que te dispara! ¿Estaban bien escondidas, Dula? ¿O era muy fácil? Queda Isabel Queda solo Isabel Sigo a Dula, que Dula es un jefe, buscamos ¡Que sigo a Dula! ¡Vamos para abajo! ¡Queda menos de un minuto! ¡Vamos para abajo! 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 20 segundos, 10 segundos, vuelta, derrotada, puede ser, 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 puede ser,